¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo un nuevo huevo gigante. En esta ocasión tenemos restos fósiles. Pero antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! La ciencia que estudia los restos fósiles es la paleontología. Los paleontólogos se encargan de ver dentro de los sedimentos si hay restos biológicos, restos de algún animal de los antepasados. Mirad, por aquí tenemos los restos de lo que parecía una libélula. Gracias a los estudios paleontológicos, hemos conseguido descubrir un montón de animales que ya no existen en el planeta Tierra, pero que habitaron hace millones de años. Mirad, por aquí parece que tenemos el cráneo de un triceratops. Por aquí la boca, su cuerno de arriba de la nariz y los dos pequeños cuernos que tiene en su cabeza. ¡Todo fuera! También tenemos por aquí los restos de algún tipo de animal invertebrado. ¡Fijaros! ¡Todo esto se queda grabado en las rocas, en los sedimentos! ¡Y por último tenemos lo que parece una especie de caracol! ¡Mirad qué chulo! ¡Vamos a quitarlo todo! ¡Y ahora sí, amigos! ¡Llegamos a la última capa, en color negro! ¡Vamos a abrirlo todo porque dentro está lleno de sorpresas! ¡Mirad amigos, me ha costado muchísimo quitar la plastilina negra, pero lo he conseguido! ¡Ahora sí, vamos a destapar el huevo! ¡Fijaros en esto! ¡Lo tenemos completamente lleno de sorpresas! ¡Y creo que vamos a comenzar con este sobre! ¡Ups! ¡Y por aquí se nos ha caído una sorpresa! ¡Mirad, se llama Depredadores del Jurásico! ¡Tenemos el sobre sorpresa que es gigantesco y también un libro con información y actividades! ¡Parece que va a ser de dinosaurios! ¡Mirad! ¡Además nos viene un montón de información sobre ellos! ¡El velociraptor! ¡El velociraptor! ¡El megalodón! ¡Fijaros lo grande que es! ¡Es como un libro de los actuales, pero de un tamaño descomunal! ¡Y mucha más información! ¡Ya sabéis que todos estos libros me encantan porque siempre aprendemos cosas nuevas! ¡Y ahora sí, vamos a destapar el sobre! ¡A ver, a ver! ¡Fijaros en esto, amigos! ¡Nos ha salido un T-Rex! ¡Ups! ¡Un Tiranosaurio Rex! ¡Como sabéis, el Tiranosaurio Rex era un tipo de dinosaurio carnívoro que se alimentaba de carne! ¡Por eso tiene esta gran mandíbula! ¡Fijaros, por aquí podemos ver el detalle de su boca y de sus grandes dientes! ¡Zas! ¡Zas! ¡Era un dinosaurio muy grande y además era bípedo, porque se sostenía con sus patas traseras! ¡Además me encanta porque podemos estirarlo y aplastarlo! ¡Fijaros, está lleno de bolitas de corcho! ¡Dentro del sobre también nos venía una ficha identificativa y además nos dice que este juguete brilla en la oscuridad! ¡Así que ahora apagaremos las luces! ¡Mirar dentro nos aparece una fotografía de cómo era él en la realidad! ¡Y también nos aparece información sobre su ataque, defensa e inteligencia! ¡También nos dice que para digerir se tragaba grandes piedras! ¡Un dato muy curioso que no sabía! ¡Wala, amigos! ¡Y así es como se ilumina en la oscuridad! ¡Desprende luz amarilla! ¡Impresionante! Podemos ver incluso sus afilados colmillos ¡Siguiente sorpresita! A ver, a ver... Por aquí tenemos un sobre pequeño de los Super Thin Power Machine Nos puede salir un superhéroe o un villano ¡Y nos ha salido un villano! ¡Se trata de un espantapájaros! Con su gorro y su capa También nos viene la guía de coleccionista Mirar, tenemos más de 90 para coleccionar Aquí nos aparecen todos El que nos ha salido es el número 545 de la colección Y en este lado... El resto de los Super Thin ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos superhéroes jamás conseguirán encontrarme! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver qué más tenemos por aquí Mirar, tenemos una cajita con un esqueleto de dinosaurio En la parte de arriba nos dice que es un dinosaurio Hoshi Y además tenemos un montón para coleccionar Tenemos al Spinosaurio, al Diplodocus, el Triceratops, el Tiranosaurio Rex Pero a nosotros nos ha salido un Quentosaurio ¡Vaya, fijaros qué chulo! Tenemos el esqueleto al completo Si lo vemos de cerca podemos ver todos sus detalles Se trataba de un dinosaurio herbívoro Y se caracterizaba sobre todo por las placas que tenía en la parte de arriba de su cuerpo Llegaban desde el cuello hasta el final de su cola Era un dinosaurio herbívoro Es decir, se utilizaba de plantas Y por eso su cráneo era más pequeño Súper chulo, me encanta Vamos a dejarlo por aquí Y destapamos otra sorpresa Mirar, tenemos una pelota antiestrés ¡Wala! Estaba mucho tiempo sin tocar una de estas Y hay que reconocer que son muy relajantes Esta nos viene en color fucsia Esta la tenemos en color violeta Mirar y está completamente llena de Orbeez Con mucha purpurina Todavía nos quedan muchas sorpresitas Mirar qué sobre más extraño Big Animal Grandes animales del mundo Nos dice que son animales luminosos Nos dice que dentro del sobre tenemos un tubo brillante Una figurita y un hilo Y aquí nos aparecen las instrucciones Sujeta el tubo y presiona en el centro Agítalo y ponlo dentro del animal Estoy intrigada amigos Nunca he destapado un sobre como este Así que vamos a ver lo que nos encontramos Parece que van a ser insectos Aquí tenemos un escorpión Veamos lo que nos sale ¡Wala! Y nos ha salido una tortuga Pensaba que todo iban a ser insectos Pero no Aquí tenemos a nuestra tortuguita Es completamente transparente Y mirar aquí nos viene nuestro tubo luminoso Vamos a seguir las instrucciones Para ver si brilla También apagaremos las luces Nos dice que tenemos que coger el tubito Y quebrarlo Y ahora debemos agitarlo Mirar ya estamos viendo como se ilumina Vamos a agitarlo bien Y ahora lo metemos dentro de nuestra tortuga Apaguemos las luces ¡Wala amigos! Y este es el resultado Está chulísimo Por arte de magia El tubito se ha iluminado Impresionante Nunca había visto algo así Además como la tortuguita también es en color transparente Se ilumina completamente de color verde También nos venía con una cuerdecita Así que podemos colgarlo donde queramos Realmente no sé cuánto tiempo dura esta luz Creo que durará horas encendida ¡Me encanta! Con la luz encendida apenas se aprecia Pero si apagamos la luz todavía sigue iluminada Cuando acabemos el vídeo comprobaremos si todavía le queda luz Mientras tanto Seguimos con las sorpresas Y mirar nos ha salido este sobre Que es de Magnetic Power El poder del magnetismo Y nos viene también con personajes diferentes Tenemos un montón para coleccionar Veamos cuál nos toca También nos viene una guía de coleccionista Y unas cartas Las cartas son de los personajes que nos han salido Tenemos a Mr. Robinson Que es un cerdito Y también a Esther la bruja En la parte de atrás también nos aparece información Sobre su fuerza, inteligencia, poder y corazón Y aquí tenemos las dos figuritas Fijaros Están súper bonitas Y en la parte de atrás nos aparece el número de la colección El 73 y el 52 En la parte de atrás está su poder magnético Ahora mismo se repelen Y ahora sí amigos Llegamos a la última sorpresita Mirar Se trata de un lagarto Nos venía el solito dentro del huevo Y la verdad es que me encanta Fijaros Tiene una gama de colores impresionante En color verde Azul claro Azul oscuro Pero lo que más me gusta es Esto que tiene en la parte de arriba de su cabeza Esta parte la levanta y la baja En función de si se siente amenazado Si cree que alguien puede atacarle Lo levanta para poder intimidarlo También podemos aplastarlo y estirarlo Ups Me encanta Y ya hemos terminado amigos Aquí tenemos todas las sorpresitas Que nos han salido en el huevo de hoy Creo que lo que más me ha gustado Ha sido esta tortuga Que se ilumina en la oscuridad Con este palito fluorescente Espero que os haya gustado el vídeo de hoy amigos Si es así me podéis ayudar Dándome un súper like Una manita arriba Y os invito a suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y ahora voy a apagar las luces Para comprobar si esto sigue brillando Si amigos Todavía le queda mucha luz Y con esto nos despedimos de vosotros Adiós amigos Nos vemos en el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!